Y ahora les presentamos un reportaje sobre el impacto que ha tenido la pandemia del COVID-19 en los trabajadores informales que sobreviven en los semáforos y no cuentan con alguna protección del Estado. Marlene Balmaceda y Gabriela Castillo, de Artículo 66, nos cuentan la historia. Porque los miran así de cubierto, creen que tememos eso y no lo contrario, ¿no? Si te llegas enfermo, ¿para qué vas a salir? Si sabes que estás enfermo, no puedes salir. ¿Entonces nunca te compraste una mascarilla? No, para nada. No me asusté porque son cosas de la vida que la Biblia las puso escritas. Algunos no me tenían miedo porque tenían tal vez penas en el Señor, pero otros sí, otros me trataban mal que no me les acercara, como una discriminación. La pandemia ha generado mayores consumos y mayores costos en distintas esferas, en todos los sectores. Y eso le está costando a las unidades familiares y a las personas. Porque el gobierno hasta ahora no ha mostrado tener alguna política de reinserción en la economía o de atención a los sectores menos capacitados para sostener ese nuevo gasto. Yo vendía en los mercados, así en los bares. Y me iba hasta Israel a vender chicas. Ya decían que no, que solo los clientes, no podía entrar a vender uno. Siempre cuando venimos del trabajo buscamos como que dieron un toque de un poquito de agua, después le echamos el agua tigre y después lo bañamos y después lo enjuagamos con alcohol. ¿Cuánto más o menos se gana? Como 300 pesos, porque el alcohol es la botellita que la compro, que ahí la tengo, la botellita adentro. Y la mascarilla que valen 5 pesos. Me costaba 30, 20. ¿No es que hacía difícil pagarlo? No, no mucho, porque también me lo pidan los trabajadores de aquí que venían algunos. Y después una tarde que se iban les daba los 20, los 30 pesos, pero me iba un poquito menos, pero tenía que protegerlos. Aquí nosotros compramos hazel unas veces y con los hazel mismo todos estamos lavando. O hay gente que nos regala alcohol y comenzamos a usar alcohol. Cuando vamos a los mini super para comprar algo que es medio comer, una gaseosa, ahí aprovechamos Si los sentimos con, digamos, con algo, digamos, un gripe o que los quieran una picazón en la garganta, busco sacate limón, busco orégano, una manzanilla, canela, busco limones para hacer, digamos, un cocimiento y las pastillas que siempre uno usa. Tal vez se compra una antimicina bronquial, usamos para la infección también, ya sabes. ¿Nunca van al centro de salud? No, nunca he ido. Siento que yo soy como mi doctor. De una tosita así o gripe, entonces yo le doy y él también toma. ¿Y estos consejos se los han dado en el centro de salud? No, nosotros. Al principio me había dado un descadimiento cuando comenzó la pandemia. ¿Te asustó? Sí, porque no me gustaba ir al centro de salud. Me da miedo porque a veces los centros de salud, cuando llegan la gente que está enferma, en vez de irme a curar, más bien me voy a ir enferma. Más que la creencia es, digamos, la disyuntiva en los nicaragüenses por decir, ¿para qué voy a ir a un hospital donde solo me van a dar una acetaminopén y me van a decir, vuelva si se siente peor? Entonces dice la gente, para esa gracia mejor prefiero quedarme en mi casa y esperar que Dios me salve y me muera. Yo creo que hay mucha desinformación de parte del gobierno, de parte de los educadores, las escuelas, las universidades. Es como un relajo, pues no hay una coherencia para prevenir que la ciudadanía no esté en peligro. ¿En algún momento te llegas a enfermar, ¿cómo harías? No te daría mejor en la casa. ¿En la casa? En la medicina, algunas veces tengo mis cositas puestas cuando roto, pero ahorita con esta situación no he tenido nada de medicamento en mi casa. ¿Qué es eso? ¿Esperarías entonces que terminara la enfermedad? Y pidiéndole adiós. ¡Gracias por ver el video!